de mano en mano capítulo número 25 bienvenidos una vez más al programa del handball argentino que como todas las semanas a través de Tays Sports nos permite estar cerca de este deporte que tanto queremos en este año especial este 2011 que ya ha tenido el mundial que tiene los juegos panamericanos la chance de ser olímpicos ya estamos metidos en el segundo trimestre del año ya están las competencias locales en marcha y habrá obviamente en este programa mucho relacionado con las elecciones argentinas estará en la historia de vida ni más ni menos que eric gould gran protagonista de los últimos años de la celeste y blanca y hombre que ha recorrido el mundo y hoy sigue jugando en quilmes estará la capitana de iris ferrea del seleccionado femenino en la sección expertos también vamos a estar hablando de los mejores goles y las mejores imágenes del handball del mundo y obviamente estaremos en este programa repasando lo que va a ser este año un evento muy particular el mundial juvenil que se va a disputar aquí en agosto y en mar del plata con sus preparativos el protagonista de la historia de vida del programa de hoy verdaderamente tiene mucho para contar pocos como eric gould tienen verdaderamente en el handball argentino y probablemente en el handball mundial una historia tan rica como para contar ha recorrido el mundo un jugador que a los 37 años cumple 38 este año sigue jugando sigue soñando con la selección ha vuelto después de jugar en los mejores clubes del mundo jugó en el barcelona en el ciudad real llegó más lejos que lo que cualquier otro argentino en la historia de nuestro deporte aún siendo un jugador que creció y explotó después de los 23 o 24 años ha sido también un emblema de la selección argentina por eso el flaco nos abrió sus puertas de su club en quilmes donde sigue jugando y a él lo fuimos a ver para que nos cuente su historia inferiores no eras un jugador destacado te costó llegar a primera y hasta recuerdo que cuando por primera vez sentí que ven este llevó a la selección casi como un invitado los que estábamos adentro y pero contábamos nos sorprendió porque no eras un jugador destacado en ese momento no era destacado y tampoco tenía físico yo me acuerdo que bueno te acordás mejor vos que yo el día que me llevan a pesas y me ponen la barra de 20 kilos y me caigo sentado de espalda y bueno ahí la pasé bastante fue difícil y ni hablar cuando te llevaban a la pista a la pista moría sufría como un enano pero si la verdad que que no eran 20 años 21 años si no todavía no había destacado en lo absoluto el mundial juniors recordado de egipto que vos podrías haber jugado y sin embargo todavía no había madurado no no había madurado ni físicamente ni deportivamente no yo me acuerdo 2 metros 2 72 kilos un palito también me acuerdo que íbamos al nutricionista al cenar juntos yo para una y otro si a mí me tenía cinco mil más no sé qué y bueno a vos te dan un poquito un poquito menos de salada 1500 me acuerdo yo creo que fue el trabajo desde enrique en la selección fue lo que me fue que me dio la coordinación me empezó a dar más potencia en brasil me terminé de forjar físicamente y ya en suecia es donde empecé a entender un poco más lo que dejamos cuando se empezaron a dar cosas porque como vos decías fue todo progresivo fue brasil fue suecia fue rusia después francia y un día te llaman del barcelona que para para un jugador argentino era casi ni pensaba una utopía completa que pasó cuando te dijeron te llamó para jugar en barcelona estaba salía justo todavía terminado contando en pasadolid y estado no se renovó ahí o me iba otro equipo y bueno me iba a alemania creo me llamó el barça y me dije bueno ya está me llamó un equipo francés me acuerdo que era el del subcampeón y me hizo una falta bárbara y cuando vino el barça con menos plata el fichaje igual de barcelona quería tener la oportunidad de estar en un club o el club que más historia tiene en todo el mundo de japón no y veo que aprendiste un montón desde de táctica de juego de sistemas eso te va a llevar a estar ligado al handball como entrenador es un objetivo no la idea mía por ahora no es el entrenador quizás dentro de un año cuando esté más relajado que ya más se acomoda más estar en argentina me plantearé de tener una que entrar una categoría de a poco pues la hora en este momento no siento que tuve tantos años entrenando jugando el fin de semana que si yo yo vuelvo para meterme en otro lío y meterme todos los días a andar y dije no no me voy a tomar un año y después veo las cosas creo que se habrá por sí solas ¿no? ya habrá más en un ratito de la enorme historia del gran Eric Gould aquí en De Mano en Mano pero ahora vamos a meternos en una sección que ya se está haciendo habitual en nuestro programa el desde adentro ustedes lo conocen un entrenador seguido de cerca durante un partido con nuestra cámara y nuestro micrófono además que nos permite ver justamente desde adentro cómo dirige a su equipo qué cosas les dice el tiempo muerto qué es lo que habla durante cada momento del partido sus protestas sus quejas algún insulto que se le escapa es una linda chance de ver cómo se vive para un entrenador un encuentro y en este caso es una final y es una entrenadora por primera vez una mujer Giselle Pintos la jugadora durante mucho tiempo de Sedalo y de la selección argentina que hoy por hoy dirige a las chicas justamente de Sedalo en una final Giselle Pintos cómo vive desde adentro de su partida dale velocidad dale velocidad ococá ococá que está el pivot cerrá cerrá vamos Sedalo date vuelta date vuelta vivi vivi salí subí subí hacia atrás vamos 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 nosotros lo que hacemos yo particularmente lo que hago depende de los partidos estudio mucho a los rivales y le trato de sobresalir las cosas o los puntos fuertes que teníamos y que tiene cada una frente a esos partidos y después a veces reforzar y valorarles el trabajo que las chicas hacen día a día abriste abriste dale abriste bien no llega la pelota de extremo a extremo movela Cintia muy bien vamos te voy a volver loca todo el partido el tema es que eh hay que sacarla del partido hay que sacarla del partido siempre siempre estuvimos jugando finales o sacando un segundo puesto tocó perder finales o sea que siempre hay que tratar de que de que las chicas se sientan incentivadas y apoyadas en el momento de afrontarlas y que no no sientan como si fuera una derrota sino afrontarlo y hacerse cargo de de lo que se está viviendo y y disfrutarlo que es lo que lo que o sea lo que nos genera el deporte disfrutarlo y quererlo eso bien paso paso por favor contale los pasos definió de 6 metros Pablo pero ¿cuál fue la falta? ¿cuál fue la falta? ¿cuál fue la gesto forma? ¿cuál fue la falta? ¿cuál fue la falta? que de Renalarco cobre en penales no hay agua en el área ¿eh? yo jugué toda la vida de Jambol siempre estuve en el mismo club siempre estuve jugando en Sedalo antes el capitán tenía otras funciones hablaba más con los árbitros y bueno en mis épocas cuando yo fui capitana de Sedalo hablaba con los árbitros después bueno cuando fui entrenadora en los 4 años con la selección nacional viajábamos a los torneos y muchas veces hablábamos yo les preguntaba mil cosas ¿y le dan la orden? se metió a la área previo al partido siempre las trato de concentrar de hacer planillas técnicas de ver en qué podemos fallar y en qué podemos anticiparnos y durante el partido tratar de que si alguna estamos teniendo alguna falla o alguna jugadora no se siente cómoda haciendo tal cosa es tratar de indicarle de qué manera lo puede tratar de eso de mejorar siempre seguimos la pelota entonces y ahí pasada la mitad de cancha tengo que evaluar si le conviene llegar para definir o perder la pelota lo que hay que hacer es apresurarse es jugar tranquilo ¿sí? lo más lindo que puede vivir un técnico es que se aplique todo lo trabajado en la en la semana que vos le puedas decir una sola palabra y que las chicas te comprendan y que las cosas se vayan andando así dale que hay doble pibot otra vez y no caís para el lado débil sacate el uno contra uno dale me da mucha felicidad el hecho de hoy en día dirigir el equipo que dirijo los equipos que dirijo y lo que me toca vivir como ya te dije antes para mí no es un trabajo es como como si uno hubiese soñado algo en su carrera deportiva es uno de mis sueños que me tocó cumplir es un gran año este 2011 para el handball argentino ya pasó el mundial de mayores masculinos se vendrán obviamente los juegos panamericanos para los hombres y las chicas la chance de llegar a los juegos olímpicos y también argentina volverá a ser sede de un campeonato mundial será en agosto a partir del 10 de ese mesi en mar del plata en el polideportivo y las malvinas también en el estadio de los unidos que está siendo refaccionado especialmente para esta ocasión el campeonato mundial juvenil que tendrá además argentina como anfitrión participando de este torneo cómo marchan los preparativos aquí se los mostramos y bueno muy bien muy contentos acabamos de terminar una reunión con la prensa con el intendente de la ciudad con gustavo pulti el setario puerto de la provincia y demás autoridades y ayer estuvimos en el estadio de los Estados Unidos que se está construyendo realmente está muy avanzado y nos hace pensar que a más tardar para los primeros días de junio va a estar todo terminado el balonmano en Argentina está andando con una velocidad tremenda la familia del balonmano mundial sobre todo después del campeonato del mundo en España conoce una Argentina nueva una Argentina muy competente una Argentina que está trámite 10 países en el mundo plus fortes del balonmano la verdad que vienen los mejores así que estamos trabajando muy duro no va a ser nada fácil vamos a tratar de estar metidos ahí entre los de arriba pero creo que podemos asegurar a todos los marplatenses que vamos a tener una verdadera fiesta del handball mundial en esta ciudad entre el 10 y el 20 de agosto para mí no sería una sorpresa si Argentina se cualificó directamente al Jocos Olímpicos por segunda vez la primera fue en el 95 Argentina será sede mundial y obviamente aquí en De Mano en Mano y en Taze Sports ese torneo va a tener una cobertura muy especial ahora nos vamos a ir a la pausa en un rato más Derrick Gould estará Vivi Ferrea la capitana del seleccionado femenino y mucha acción del handball europeo no se vayan